Hola equipo, soy Eretna Díaz, educadora física. Bienvenidos un día más al Espacio de Esporte Salud, el capítulo de Tenerife. El objetivo de nuestra sesión de hoy es realizar una sesión de vuelta a la calma. ¿Cómo comenzaremos? Vamos a empezar con un trabajo denominado CARCAMBER, que es un trabajo focalizado en la estabilización dinámica del core y vamos a focalizar en la disociación lomopélvica. Vamos a realizar 10 repeticiones de ello. Vamos al suelo, nos colocamos en cuadropedia y lo que busco es trabajar esa disociación lomopélvica. Vamos a por esas 10 repeticiones, expiro y expiro en cada movimiento. Vale, perfecto. Después de realizar este trabajo, vamos a trabajar movilidad en la región lumbar. Lo realizaremos en este caso con un movimiento de torsión. Vamos al suelo, nos colocamos boca arriba y realizaríamos 5 repeticiones a un lado, 5 repeticiones al otro. Voy al suelo, me coloco boca arriba, extiendo los brazos. Y simplemente lo que realizo es el trabajo de rotación, como les he comentado, de la región lumbar. Tanto a un lado como al otro. No olvido de inspirar y expirar. Tanto a un lado como al otro. Y sigue. Vivo. No olvido de inspirar. Luego, vamos a trabajar con los brazos. nos venimos arriba comentarles que después de esta batería de ejercicio acabamos nuestra sesión de vuelta a la calma de hoy quiero invitarles a que realicen una de nuestras sesiones establecidas en el canal Deportes de Tenerife por último pueden seguirnos todos los días en el espacio Deportes Salud que pases un buen día activa tu vida